En mi proceso, todos se fueron En mi desespero, los que estaban lucheros Pensé que sola estaría y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Likey